¡Suscríbete! Estábamos un poquito hablando, ¿no? Si es la primera vez que nos vemos después del 2023, si aún se puede decir año nuevo, ¿no? Ya empieza a ser un poquito tarde, yo creo. Ya está un poco estrenado ya. Ya lo hemos usado durante todo el mes de enero y yo creo que podemos ir dejándolo a un lado poquito a poco. ¿Cómo se ha recibido el 2024, chicos? ¿Ha empezado bien? Sí, hemos empezado muy bien. Después del merecido descanso que hemos tenido todos, vamos, después del Manga Barcelona y de este final de diciembre del 2023, así más explosivos, pues hemos empezado, nos hemos tomado unos días, no sin parar de trabajar, pero hemos bajado el ritmo porque era imposible, tal y como habíamos acabado el año pasado, ¿no? Entonces, bien. Ahora ya vamos con un ritmo un poco más subidito, ¿no? Vais calentando ya motores, ¿no? Como se podría decir. Tal cual. Pues vamos a hacer un repasito, si os parece, no solo a las últimas novedades del año pasado. Yo creo que el año pasado fue uno muy especial para Oso en general. Hablaremos, yo creo, posiblemente de una de las obras más importantes de vuestro catálogo actualmente, que es Megaman Megamix, que está justamente por aquí el tomito único, que yo creo que fue un punto de inflexión en el 28 Manga Barcelona, cuando lo anunciasteis y, como vamos a empezar justamente con Megaman, también recordar a toda la gente que está justamente ahora en el chat que vamos a sortear el primer tomo, castellano o en catalán. Después hablaremos del euskera, que ha quedado ahí un poco en tierra olvidada, pero catalano o castellano, a elección del ganador o ganadora del primer volumen de Megaman Megamix. Es genial esto de dar el primero porque así después le obligamos a operar el segundo, ¿no? Y ya está ahí la serie completa. Al menos son dos volúmenes, es más, es cortita, así que una vez reciban el primero, el segundo ya hay que pasar por caja, si se hace la lectura completa. Pues vamos a meternos un poquito al meollo, obviamente saludar a toda la gente del chat que estáis por aquí comentando, a Nakamellea, a Darian, a Erderion, Núricops, muchísimas gracias por pasaros esta tarde. Podéis poner, ya sabéis, en grande pregunta, dos puntos y la pregunta que queráis hacerle a Olga y a Sergio, cualquier cosita pues la voy apuntando y así al final, si no las hemos comentado, pues se la lanzamos. Pues vamos a meternos un poquito de caña, vamos a hablar justamente primero de Megaman Megamix. ¿Qué tal? ¿Ha funcionado? Ya está la serie completa, tanto en castellano como en catalán. Y cómo ha ido la recepción, porque creo que es una obra muy especial para el catálogo a nivel de importancia del personaje, ¿no? Podríamos decirlo así. Sí, claro, nosotros fue muy importante tenerla porque nos ha permitido entrar como colaboradores con Capcom. Y esto tampoco no es nada fácil y es una gran multinacional referencia del videojuego. Y sí que comentábamos alguna vez que nos costó bastante, insistimos bastante, Sergio, en poder solicitarla y trabajarla hasta que finalmente se nos ha dado esta oportunidad. Entonces, claro, es una puerta abierta que tenemos ahora ya porque con todas las editoriales que empezamos a trabajar, pues creas o no, ya inicias un vínculo que te permite poder trabajar con más títulos o lo que sea, ¿no? Entonces, para nosotros nos gustaba bastante por el hecho de que también, ya sabes que estamos bastante especializados en el manga clásico, no dejaba de ser un personaje clásico, claro, 35 aniversario del personaje de Rockman o Megaman, y con una obra bastante más nueva que sería este manga, ¿no?, realizado por Hitoshi Ariga. Entonces, claro, era ideal para poder celebrar este aniversario, establecer contactos con Capcom, y la verdad es que no deja de ser ya una obra como un poco, aunque sea un personaje, digamos, añejo o clásico, sí que era una obra actual, un codomo, que nos permitía abarcar a otro tipo de lectores y lectoras, y la verdad es que estamos bastante contentos con el resultado, por el hecho de que sí que hemos incrementado un poco más, pues salir un poco de nuestro lector o lectora, de nuestro nincho, y ha tenido una muy buena recepción, y claro, esto nos da pie a no dejar este camino. No, voy como a pinchar un poco, ¿hay algo en la mesa en relación, no con Capcom, pero bueno, en esta línea posible de recuperar personajes clásicos que no estén vinculados únicamente al manga? Claro, ahí estamos, lo que pasa es que, claro, de todo lo que hay y de todo lo que podemos, pues tiene que haber un poco de equilibrio casi, ¿no? De feedback, porque claro, todo lo que nos gustaría traer nos es, digamos, facilitado desde el principio, ¿no? Y bueno, sí que es una puerta abierta, de la cual no la dejaremos, ¿no? Y estamos estudiando más opciones. Justamente en relación a Megaman, me acuerdo mucho que habíais comentado en la presentación que fueron una buena cantidad de años de conversaciones para obtener la licencia, ¿cuántas eran? Tres. Picar piedra, picar piedra. Tres años. Tres años es una locura, ¿eh? Parece poco, pero es especialmente bastante. Entonces, ¿estáis contentos con la recepción del público, verdad? Sí, la verdad es que sí. Hemos visto que sí que hay mucho aficionado, mucho nostálgico del mundo del videojuego, que no es precisamente lector de manga, pero cuando lo ve, le entra esta nostalgia y lo adquiere y lo acaba disfrutando mucho, porque aparte de poder ver todo este universo del videojuego de Rockman y de Megaman, sí que hay un apartado final de cada uno de los dos tomos donde es muy interesante y aquel que ya ha vivido y disfrutado del videojuego ve el proceso de creación de cómo ha ido el mismo creador del videojuego, cómo fue su evolución hasta poderlo crear. Y esta es una parte también, un plus, que le da a esta colección de solo dos tomos, pues, mucho más interés y, ¿no? Sí, mucho más valor a la obra en sí. Lo comentaba aún justamente antes que la tenía pendiente, compré el segundo tomo en el manga Barcelona y aún no la había podido leer. Y es verdad que me sorprendió mucho como están las partes finales, que no me las esperaba para nadie. Sí que son un complemento muy, muy chulo para aquellos que también somos especialmente jugones, que le dan un buen extra y es un muy, muy, muy buen añadido. Lo bueno es que, pues eso, ya está completa. Aunque queda una tarea pendiente, no con Megaman, que es el euskera. Que cuando anunciasteis, comentasteis que hubo un problema con los contratos, que os obligaba un poquito a tener que volver a firmar o volver a renegociar con el tema de la euskera. Si queréis, podéis explicarlo entero. ¿En qué punto nos encontramos con eso? A ver, hubo el hecho de que, al principio era catalán y castellano. Cuando empezamos el tema de iniciarnos también en la triple edición incorporando la euskera y estábamos ya haciendo los borradores de los contratos de catalán y castellano, dijimos, queremos incorporar también, ya que estamos en ello y faltaba aún el tema de las... Bueno, era borrador aún y comentábamos, mira, es que también queremos incorporar los que le explicamos. Y entonces, desde la agencia nos dijeron, ha costado mucho realizar este primer borrador con Capcom. Sería como empezar de cero. Sí, si queréis, lo podemos hacer, pero empezaremos de cero. Y entonces nosotros dijimos, no. No. Nos aseguramos el... En los tres años, no. No, no, claro. Entonces, sí que quedamos en que la euskera se reiniciaría, aparte, para poderlo pedir, bueno, para pedirlo. Lo que sí que no pensábamos que realmente, yo digo, bueno, pues comentamos, bueno, si ya tenemos el catalán y castellano ya firmado, ya definitivo, y ya está en proceso en la euskera, seguro que no van a tardar tanto, ¿no? Porque ya nos conocemos. No, pues sí, ha tardado mucho, entonces incluso nos esperábamos un poco en hacer el lanzamiento del Megaman en catalán y castellano, esperando la resolución de la euskera, y como que ya veíamos que no, que estaba tardando tanto, entonces dijimos, bueno, pues sale en catalán y castellano y a euskera, pues cuando podamos, ¿no? Lo que sí que es verdad, bueno, en este planteamiento, todo y que ya lo tengamos, sí que en el tema de la euskera da para poder hablar un poco más el planteamiento de edición que tendremos ahora en según qué títulos que tenemos con triple, ¿no? Es que... Adelante, adelante, es decir, todo lo que sea información nueva que no sepamos, lanzarla sin problema, porque ya, por ejemplo, le iba a comentar después con la línea Science Manga, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una de las obras de X-Venture que justamente, si no me equivoco, no sale en euskera o no la tenía contrada en euskera, puede ser la del... No me acuerdo ahora si Primal Power o el Reino de los Dinosaurios, ahora me entra la... Bueno, todas están, tenemos varios volúmenos contratados, pagados, traducidos en triple edición. Vale. Lo único que sí, que precisamente ahora sacaremos la novedad del dinosaurio, ¿no? Entonces será ahora en febrero, no sé si casi ya la semana que viene, empezaremos a activar, a anunciarlo y activar las priordes, explicar los extras de esta fabulosa serie del X-Venture en formato dinosaurio, que es impresionante, y entonces la tenemos en triple, lo que pasa que sí que sacaremos inicialmente catalán y castellano, en la euskera encontraremos, bueno, definiremos una fórmula para sacarla, pero aparte, no simultánea. Con un periodo de tiempo X. Sí, la idea es que todo lo que es la edición en euskera, cuando empezamos el primer tomo del X-Venture, el Corpusia Christian, sería la edición en euskera, tuvo una aceptación enorme, inesperada, incluso podíamos hablar de que a nivel de ventas, incluso superaba las ventas de la edición en catalán. Entonces nosotros, para nosotros dijimos, uf, mira, hay muchas ganas, la gente lo está apoyando a tope. Esto continuó también con el segundo tomo y podríamos decir que con el tercero, hay un escalado desde primero al último tomo de una serie, siempre hay un escalado a la baja. Pero bueno, eran, digamos, números buenos, óptimos y que, no, Sergio, que lo encontrábamos muy positivos. ¿Qué ha pasado? Hemos sacado con el Primal Power, esta nueva serie del X-Venture, que sería lo mismo, pero con el reino animal. La idea un poco es poner siempre dos animales antagonistas de mismas características y ver cuál realmente es el que tiene, es el que vencería en una situación de características de cada animal, rollo Pokémon, pero con animales y acabas aprendiendo sus características, ¿no? Pues claro, aquí sí que hemos encontrado un bajón bastante importante de la edición en euskera. ¿Esto qué ha hecho? Esto ha hecho que nosotros también hemos dicho, ep, al tanto, ¿no? ¿Por qué? Vosotros ya sabéis que somos la única editorial que tenemos todo el catálogo en doble edición, hacemos este esfuerzo. También siempre hemos comentado que lo que son las ventas de la edición en catalán tampoco no son las de viabilidad suficiente para que pueda funcionar por ella misma la edición en catalán, ¿no? Porque son obras de nicho, etcétera, ¿no? Sí que cada año las ventas de la edición en catalán van en aumento, por lo tanto, esto es esperanzador. También ahora el hecho de que otras editoriales también hagan edición en catalán, todo ayuda, ¿no? Y por lo tanto, el camino es en positivo, ¿no? Claro, ¿qué pasa? El riesgo que ya asumíamos con una triple edición en euskera, siendo nosotros tan pequeños y con los recursos económicos tan, tan limitados, es decir, nosotros cuando sacamos una novedad, las ventas de esta novedad es la que nos permite empezar ya con la siguiente, pues darle vida, ¿no? Porque tampoco no es que sacamos bestseller ni obras de superventas, ¿no? Entonces, sí que es un proceso como más tranquilo y diferente a las demás editoriales. Entonces, claro, si de entrada, digamos, las ventas de la anterior de una serie son las que ayudan por su continuidad, claro, cuando hay un bajo que ya lo encontramos alarmante y que no nos sobra el dinero, pues tenemos que encontrar la manera en cómo publicarlo, ¿no? A partir de ahora es la primera vez que un poco que nos pasa, no podemos asumirlo ahora con otro idioma, podemos un poco y hacemos el gran esfuerzo con el catalán, no tenemos la capacidad económica para también realizar una tarea así con el euskera, le hemos dejado más de un año y medio de margen para que tenga su motor activado, todo que empezó muy bien, ahora se ha apagado un poco. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Hablando ahora del X-Venture de los dinosaurios en la edición euskera, nuestro propósito es no dejarlo, evidentemente. Nosotros somos bastante luchadores y bastante persistentes y nos gusta un poco, hasta que realmente no pueda ser, pues no dejar que los proyectos mueran. Y entonces sí que estamos planteando hacer, digamos, que su edición dependa un poco, dejarlo un poco a los lectores y lectoras. Es decir, tenemos las licencias, está todo traducido, etcétera, pero claro, ya la despesa, el gasto económico ya para también imprenta y todo, pues ya nos haría ir mal con todo el resto de compromisos que tenemos. Y entonces aquí lo que estamos pensando es hacer una especie de crowdfunding, de manera que si hay suficientes lectores y lectoras con un mínimo, mínimo, para que pueda ir a imprenta, será una realidad. Y si realmente no existen lectores y lectoras, pues no vale la pena tampoco aquí hacer que esto nos perjudique un poco nuestra viabilidad económica. Me surgen dos preguntas así importantes alrededor de esto. La primera sería, ¿cuánto es el mínimo para, por ejemplo, decir eso? El Exventura, el reino de los dinosaurios, en Euskera, para ir a imprenta, el primer tomo, ¿de cuánto estaríamos hablando? Es decir, ¿cuánto apoyo debería tener? ¿De cuántos tomos dependibles? Podríamos hablar en esos términos. Sí, unos 400 mínimo. 400 mínimo. Que me imagino que en el caso del cuerpo en crisis es algo que sí que se cumplió, ¿no? Sí. No, no, a ver, con Corpursia Christian... Se mega cumplió. No, es que hicimos un... Sí que imprimimos menos que en catalán. Íbamos cauto con el tema y imprimimos menos. Hicimos una reimpresión de la Euskera. Tuvimos que hacer una reimpresión a los dos meses. Entonces, claro, para nosotros es que era increíble decir, ostras. Lo que pasa es que, claro, sí que nos ha sorprendido un poco el proceso a la inversa. Es decir, estamos más que sacados que sacas una serie cuesta... De menos a más. De menos a más y nunca nos había pasado de más a menos, ¿no? Y entonces, ahora nos encontramos con este replanteamiento con el Euskera. Un poco de bajona, ¿no? Podríamos decir en ese sentido. Sí, claro. También yo considero que también ya existe otra... Ha nacido también otra editorial que publica en Euskera. Pero, bueno, no tendría por qué una, digamos, cubrir a la otra porque realmente el tipo de serie es totalmente distinto, ¿no? Es ideal para las incastolas. A nivel de escuelas es ideal. Es un público, un lector juvenil, ¿no? Y, claro, tenemos otras series que ofrece, en este caso cabe, que, bueno, que ya sería para todo tipo de manga que se encuentra, como hay el Dinosan, etc., ¿no? O alguno más que, ahora no me acuerdo, pero que ya sería... es distinto, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí podrían convivir perfectamente las dos editoriales, que somos las únicas que, bueno, que intentamos apostar por el manga en Euskera. Pero, bueno, quizá no haya suficiente la madurez o la cantidad de lectores o no sé cómo quieres que te diga que ahora no... pues que, bueno, hay este resultado. Entonces, por ahora, la idea con el próximo tomo de Dex Ventura, el de El Reino de los Dinosaurios, sería intentarlo hacer mediante un tipo de crowdfunding, ya sea a través de vuestra página web, en tipo de, me imagino, preventa, ¿no? Ver si con las preventas se llega a ese interés de lectores. Sí, 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 ya estamos planificando la fórmula en cómo poderla poner en nuestra página web, pero básicamente estamos trabajando en este sentido con la edición en Euskera de la serie de Dinosaur Kingdom, del X-Venture. Y entonces aquí ya, quiero decir, nosotros llegamos donde llegamos y sí que dejamos un poco de manos de la decisión final, que no nos gustaría que fuera negativa, pero ya la dejamos precisamente, directamente al lector o lectora en Euskera si realmente le interesa o no. Y aquí ya sería un poco, digamos, la conclusión. Y la otra pregunta que me había surgido era un poco en línea A, ¿qué creéis que se debe el bajón? Si el tema económico, que después tocaremos también un poquito, que has dado que hablar en 2023, si creéis que, pues, siguiente, claro, estábamos hablando que el cuerpo en crisis, ¿no? Que Gorpuzza Christian era una serie cerrada, era una serie abierta, perdón, de tres tomos, pero después si nos vamos, por ejemplo, a Primal Power, estamos hablando de una serie que lleva 35, y en el caso de los dinosaurios son 12, ¿no? Sí, pero bueno, son tomos autoconclusivos. Autoconclusivos, sí, sí. Es decir, no te obliga a continuar la serie. Si tú en ese momento, pues, te interesa la familia felida, que es la que hemos sacado del tigre y el león, pues, bueno, te quedas con ese. Después saldrá la de anfibios, la de réptiles, la de insectos. Puedes picotear según el gusto. Claro, no es aquello que te obligas a comprometerte en decir, uy, es que aquí no voy a poder llegar o lo que sea. Y nosotros tampoco es que nos saturamos el mercado. Ya veis tú la proporción o la periodicidad que sacamos, ¿no? El año pasado, no sé si vamos por dos o tres tomos al año en euskera. O sea, que tampoco no es aquello que es que nos vamos a arruinar, ¿no? Y entonces, ¿a qué creéis que se debe? Claro, entonces, yo no sé cuántos, al final no me ha dado tiempo de ver, a ver cuántos mangas en euskera han habido el año pasado, que supongo que ha sido el máximo del 2023, y si esto implica que realmente hay como una saturación, que no creo, vamos. Y más sabiendo que son series totalmente complementarias, ¿no? Sí, mira, justamente estoy haciendo mega vistazo rápido, ¿eh? Si no me equivoco, está el tercero de X-Venture, ¿no? El de Gorputsacrisian, que salió en febrero, el de Primal Power, que salió en septiembre, y después salieron tres tomos de Dinosaur Sanctuary, uno de Cube Arts, dos de Girls' Last Tour, y... tres de Heroines Game, tampoco. Es una locura, creo que es... Estamos cerca, o pasando por poco, los diez tomos al año. Y como dices, también creo que para un público muy diferente, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que es complementario, y también nos sorprende un poco, habiendo funcionado tan bien el Gorputsacrisian, ¿no? Siendo los mismos protagonistas, sí que es otra historia, pero creo... De hecho, la serie de Primal Power es como más accesible a todos. Gorputsacrisian, pues implicaba más, o Cuerpo en crisis, implicaba, sí que daba unos conocimientos muy buenos, pero también, quieras o no, técnicos, que quizá los muy... Algo más complejo. Sí. Los muy jóvenes, quizá les costara, pudiera o no, costarles un poco más, pero precisamente Primal Power es... Bueno, pasa súper rápido y los conocimientos se adquieren mucho más rápido sin tantos tecnicismos y los adquieres igual, ¿no? Sí, no, un poquito... Es mucho más dinámica. Yo creo que ya solo la premisa de dos animales enfrentándose con sus características ya es como muy llamativa para los jóvenes y para eso de todo para... Y más sabiendo que en catalán y en castellano está funcionando muy bien. No es cuestión de la serie en sí, digamos. Mira, es que ha habido un bajón precisamente en este tomo del X-Venture a nivel general, ¿no? A nivel de... No, no ha sido. Ha sido exclusivamente en Euskera. Entonces, retomando un poquito el Euskera de Megaman que se queda ahí un poquito suelto. Claro. Ahora hemos echado freno y veremos un poco no dejándola porque es que son... Ya los tenemos, ¿no? Todo este material pero sí que somos la editorial que somos los recursos económicos que tenemos y si ya el mismo lector o lectora en Euskera ya no hay... Como aquel que dice ya no activa un poco las editoriales que... Vamos, nos arriesgamos un poco a publicar. Ya hay poco que hacer ahí en ese sentido. Pues a esperar. Ya nos gustaría... Sergio, ya nos gustaría que nos sobrara. Claro, claro. Nos metemos... Ahora, vamos aquí. Ahora, ya. No, es que... La máquina funciona con las ventas que vamos teniendo de los demás. No tenemos ahí... Una máquina que imprima dinero y que se vaya metiendo por detrás a modo de ingresos. No funciona así. Claro, no tenemos ahí una serie que nos permita vivir que todas las editoriales busquen aquella serie. El huevo de oro que te mantengan tres, ¿no? No, no, que te permita estar tranquilo y después tranquilamente vas probando otras cosas más arriesgadas porque ya tienes, digamos, la solidez de una que vaya funcionando a un ritmo importante, ¿no? Pues no es nuestro caso. Claro, no, no. Total, hay que tener eso siempre en cuenta. Retomando, entonces, la línea de Science Manga más allá del tema euskera, ¿qué tal os está funcionando la línea a nivel general? Bien, sí que funciona, podemos decir, de manera... con canales distintos a lo que sería para las librerías especializadas de manga. Vemos que tiene mucha buena aceptación a lo que sería más a las librerías generalistas y cualquier tipo de feria o evento más familiar. Es decir, nosotros en la Semana de Libra en Catalá pues es muy buena, tiene muy buen resultado, en San Jordi, en cualquier otra feria que no sea especializada en manga y que vamos, pues también funciona muy bien y, bueno, pues bueno, tiene su salida y estamos contentos y de momento tendrá su continuidad. Y ahora que destacaremos la novedad del dinosaurio que aún es mucho más potente y atractiva a nivel de la juventud, pues yo creo que acabará de darle la redondeza a la serie. Ya, para completar un poquito el tridente de series, ¿no? Que yo creo que también apuntan un poquito no al mismo público sino a diferentes porque en los justos también en los niños y las niñas es especialmente variado en estos casos. Más o menos el tema de la preventa de los dinosaurios, más o menos cuando tenéis lanzada, habéis dicho febrero, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, ya te hemos comentado, ya tenemos todo el tema de revisión, estamos esperando solo, está todo preparado para que pueda entrar a imprenta, lo único que nos falta es la confirmación ahora que nos han dicho que nos responderán en breve ya de la sobrecubierta y ya está, y a la que la tengamos la podremos anunciar y activarla todo. La verdad es que está muy interesante incluso el tema de dentro de los extras posibles asociados ya sea de manera gratuita con cartas parecidas a las que sacamos a la de los animales, o sea, que aquí tengo un poco que eran tipo así, pues bueno, haremos la colección lo mismo pero con dinosaurios, ¿no? Aparte de esto sí que habrá la posibilidad, bueno, que esta era la, ¿vale? que es del tomo de Primal Power, que esto nos permitirá al final también tener una colección de cartas de animales la típica que hay con sus características, también estamos al trabajar siempre con todo lo que es el cuerpo en crisis que ya sabéis que establecimos contacto con con Gia Microps mira, los peluches, ¿no? Sí, sí, un ejemplo sería por ejemplo los peluches esta de la empresa Gia Microps que al final quieras o no hemos establecido el contacto y hacemos un poco de distribuidores también, ¿vale? Entonces, precisamente ellos también trabajan con con material o peluches digamos del tema que tocan el tema de la prehistoria entonces nos va de perlas, ¿no? Claro, entonces tenemos aquí, ¿ves? Incluso aquí hay por ejemplo esto lo enseñamos que a uno en primicia los dinos entonces esto por ejemplo ahora te enseñaré aquí abriré la bolsa y te enseñaré bueno, aquí fuera, sí, vale, Sergio. Aquí tienen específicamente unos llaveros en forma de peluches específicos de, por ejemplo, este sería de la era del primer tomo que sacaremos es de la era ¿cuál es? Cámbrica. la era Cámbrica vale, pues entonces tendremos los peluches de animales representativos de la era Cámbrica. Qué bueno. Sí, sí, entonces por ejemplo tenemos aquí el trilobite, ¿no? Después también tenemos este que os leéis el tomo ya sabréis también cuál es, la opavinia, ¿no? Es una pasada en el tomo sale ahí muy bien. Bueno, cuando hicimos la presentación en el vídeo salía que se espantaba un animal con cinco ojos. Ah, hostia, es verdad. Entonces, bueno, van con su tarjetita y tal y entonces, bueno, miraremos también de asociarlo de manera, este también es otro que también sale precisamente en el tomo uno, es una pasada y entonces, bueno, pues es lo que haremos también un poco asociarlo a este tomo que sacaremos ahora que ya sabéis que siempre nos gusta buscar también el detallito o la chucha, lo digo yo. Son las energías que molan mucho y las chuches, ¿no? Siempre son bien recibidas, además son una monada, por favor. ¿A quién no le molaría tener el tomo del reino de los dinosaurios? Pues justamente, pues con un peluchito. Antes de dejar la línea de Science Manga, viendo que tenéis Primal Power y el reino de los dinosaurios entre manos, ¿podemos esperar más series en esta línea este año o por ahora trabajar con estas dos? este año trabajaremos con estas pero iremos no habrá no habrá parada, ¿no? Eso es que vamos al ritmo que vamos y claro, no da para más de momento. Bueno, pero un poquito exventures como estas series que te pueden acompañar durante mucho tiempo, ¿no? Y al ser tomos autoconclusivos como decías antes, Olga, pues tampoco yo creo que sea como la periodicidad el mayor problema del que pueda tener la serie y más para el público que va dirigido que al fin y al cabo yo creo que es un público que siempre está renovando por claras razones y por claros temas pero que siempre siempre va a haber como ese afán por el por el conocer más tanto de nosotros mismos como del mundo en general, ¿no? Así que me alegra saber que hay más series de la línea Science Manga porque yo creo que es una línea especialmente interesante y cuando solemos decir, ¿no? que hay que falta manga posiblemente para este tipo de lector para mí Science Manga es como la línea un poquito perfecta en ese sentido, así que Sí, nada más piensa que es una manera de poderse introducir perfectamente a nivel de escuelas y que el concepto de manga que puedan tener muchos profesores o muchas escuelas que cada vez hay menos pero que siempre hay ese hándicap se les cae todo cuando ven precisamente estas series que incluso las utilizan en bastantes escuelas de finales de primaria pero del ciclo superior o de secundaria sabemos que están utilizando el cuerpo en crisis y el primal power y la verdad es que les cambia mucho el concepto y cambian también de opinión ya Es lo bueno empezar a introducir de esta manera pues el manga yo creo que es ideal y ojalá pues eso lleguen más series con estas características y ahora yo creo que vamos presidente a si se me permite decirlo el plato fuerte yo creo que fue del año pasado que fue vuestra incursión a la demografía femenina y es que hablamos de Silver Day esto es el lanzamiento del pasado 29 manga Barcelona y que yo creo que nos ha enamorado a todos y a todas como como os adentráis en Silver Day como ha sido conseguir esta esta licencia que parece que no pero es una licencia que tiene que tiene ya sus años Sí 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 coincidía precisamente con el 40 aniversario de la obra del del 80 del 83 yo siempre la considero como un tesoro que estaba ahí escondida nosotros somos especialistas en traer pequeños tesoros y la verdad es que era una asignatura pendiente poder también que en nuestro catálogo hubiese también para demografía femenina y claro y tampoco no podía ser cualquiera también tenía que ser digamos una serie que nosotros también nos encontráramos a gusto y esta precisamente nos entró directamente Muchumi Hajiwa es espectacular el dibujo la historia la profundidad del personaje porque porque claro mucha gente aún se piensa que es como infantil y la verdad es que no no tiene su profundidad su su calidez la parte entrañable el dramatismo y la verdad es que con esta obra una vez sí que fue muy buscada y no es muy claro tampoco que yo sepa no se ha publicado en otro idioma no está ni en Francia ni en Italia bueno en francés ni en italiano y entonces siempre puede ser un riesgo porque puedes decir ¿cómo es que esta preciosidad no está publicada? tendrá que ser por algo pero bueno nos daba un poco igual porque nos gustaba mientras no estuviera publicada aquí nadie tuviera los derechos ya el resto y entonces bueno era una manera de entrar de mostrar un poco nuestras intenciones también poco a poco en nuestro catálogo nos gusta un poco diversificar hacemos el ritmo que podemos con las obras que también podemos y la verdad es que estamos muy contentos hemos establecido también un contacto con la autora muy bonito muy bueno es una persona muy entrañable estamos en continuo feedback ese libro de la exposición en Twitter hizo ojitos a más de uno es que esto ya la verdad ya me dijo os voy a enviar un detalle porque claro ella cuando hicimos la figurita hicimos la un poco la broma que teníamos nuestra invitada hubo hubo revuelo pensábamos que claro no pensábamos que hubiese que hubiese como tanta necesidad de invitados este año si yo te hablo un poco estuvo bien bocada entonces claro la autora la vio claro dijo que idea más bonita me encanta tal entonces dijimos bueno que tal si te hago llegar otra y tú misma te la puedes pintar porque no es lo mismo que tú como autora seguro que le da otra vida otra característica y entonces ella dijo de verdad me enviarás una una sí para que yo la pueda pintar y digo claro solo faltaría entonces se la enviamos y ella también súper agradecida también nos hizo el detalle que aquí también luego bueno tengo aquí el sobre tengo aquí el sobre aquí es una pasada porque lo que tú has comentado es espera que no enseño aquí que había sí sí si puedes abrir entonces claro nosotros súper emocionados la dedicatoria un libro espectacular a su estilo y lo que es también súper importante que ya ya es el sumum de la emoción es estas láminas es que son preciosas que nos ha dado precisamente la portada precisamente esta es del la hizo en el 2019 está hecha en acarela todo esto es una pasada que hacerlo no sabes a ver cómo lo vamos a marcar y tal justamente lo que más me gusta de la de vuestra edición es posiblemente las las primeras páginas que son 26 páginas que vienen a color y es con ese pintado de acuarela que da todo el rato esa sensación de cuento de hadas de la propia de la propia obra que es fantástico yo estoy enamorado claro en principio nos dieron la edición toda en blanqueo y negro pero claro sabíamos de que había las páginas estas a color claro esto implica una pasada a nivel de sobrecoste pero es que no puede ser no no se puede sacar sin esto claramente sin duda no 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 y entonces también incluso aquí rompimos un poco el esquema ya sabéis que siempre nosotros mantenemos siempre el formato tamaño características de nuestras publicaciones y aquí sí que comentamos Sergio que tenemos que romper un poco los moldes también demostrar un poco nuestras intenciones y nuestro cariño a la obra y tiramos la casa por el tejado y también hicimos también en en tapadura color y no 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 la edición es envidiable es decir una pasada y enhorabuena por ella porque sin duda es un un trabajo titánico y creo que además por el precio está especialmente bien es decir son 294 en blanco y negro más esa 26 a color estamos hablando de un tomo de más de 300 páginas se lee muy bien y sobre todo lo típico del miedo de cuando lo lees que la tapa dura no no deje no deje marca pero está perfecto o sea enhorabuena es una historia maravillosa y preciosa y me parece una incursión en la demografía femenina muy interesante y que y que ojalá ver más cositas entonces como tengo ganas de más el tomo 2 sí estamos en ello ya trabajando pronto le enviaremos a la la sobrecubierta a la autora y y a la editorial para que den su visto bueno y sus consideraciones y y bueno es ahora como que ya como aquel que dice ya está acabado la verdad que saldrá ahora ya estamos empezando con la siguiente ¿no? que se dice ya estamos en esta también ya que estamos en ello ya finiquitando un poco y y pronto pues será la siguiente después del del dinosaur kingdom viene viene la la poe ¿no? la silver day 2 fecha aproximada así si esto es si hablamos de los dinosaurios en febrero podemos estar hablando de abril para silver day y abril seguro no sé si finales de marzo o ya nos pasaremos esto ya depende un poco de de imprenta porque al ser capadura no es tardan más días por ejemplo 10 días más de lo normal si no hubiese tapadura ¿no? del tiempo de de producción ¿no? sí pues bueno bueno saberlo estaremos esperando ahí con ganas por el segundo tomo no sé si aún es pronto para hablar de recepción con silver day bueno nosotros estamos súper contentos en el manga barcelona ha funcionado muy bien muy bien muy bien la verdad nos las piden desde Japón y todo sí en plan traérnosla ¿no? digamos de coleccionismo claro hay muchas hay seguidoras de la autora que nos han escrito diciendo que dónde pueden conseguir el tomo este de tapadura de silver day porque aunque no sepan ni catalán ni castellano lo quieren tener por el formato y como coleccionista ¿no? como coleccionismo sí sí total me parece me parece yo creo que el logro máximo que ya desde allí digan que en el tomo creo que es síntoma de lo bien que está la propia edición y eso con la buena recepción la otra pregunta yo creo es obvia más demografía femenina en el radar sí sí ¿no? me alegro me alegro sí además estamos muy contentos hubo hubo una aceptación muy buena ha habido una respuesta muy positiva claro nosotros comentamos que dentro del manga Barcelona hubo dos grandes ventas silver day y megaman fueron despuntaron bastante y estamos muy contentos con la con la con la aceptación que ha tenido y con las ventas la verdad es que sí pues vamos a hablar si os parece ahora sí del del evento sin adentrarnos aún en el momento presentación eso lo dejamos para un poquito más adelante pero era un antes justamente que hemos hablado ¿no? de Poe como invitada era un salón que pintaba muy muy descafeinado al menos para un público posiblemente más más hardcore que esperaba más movimiento de invitados ¿no? que esperaba grandes nombres en el en el cartel que se suele decir y la gente estaba un poquito desanimada en ese sentido ¿habéis notado eso en el evento o habéis notado una un buen movimiento una buena recepción de gente? Bueno nosotros con la Poe ¿no? nos compensó todo eso porque claro había una una expectativa de venir a buscar sí ¿no? sí sí muy bien a ver nosotros hemos encontrado nosotros estamos muy contentos de hecho no sé si han sido las características también es la verdad que que escogimos un nuestro stand creció un poquillo con un 2x3 ¿no? hay justitos que no cabíamos claro traemos el Mega Man la Mega Figura la Afrodita y ya no cabíamos ¿no? entonces para este evento hicimos un un sobreesfuerzo y cogemos un stand un pelín más grande y no sé si era la ubicación o el stand un poco más grande o las novedades que traíamos la verdad es que ha sido podríamos decir nuestro manga Barcelona mejor que el año pasado o sea muy intenso y el mejor digamos de momento porque cada año siempre vamos un poco encrechendo ¿no? entonces de momento ha sido nosotros súper contentos la verdad pues me alegro creo lo hemos estado hablando con distintas editoriales ¿no? de que después del manga Barcelona han ido pasando por aquí y creo que ha sido más sensación de nosotros ¿no? que posiblemente a veces ponemos las expectativas muy por encima en algunos momentos o posiblemente tenemos una visión del evento que no se corresponde con la realidad porque a pesar de que hubiera mucha queja ¿no? de ay es que no vienen autores solo hay cantantes y tal que había un run run por ahí que Twitter magnifica todo ¿no? las redes también son tramposas en ese sentido las entradas se agotaban es decir el público sí que parecía que tenía muchas ganas de asistir y sobre todo de pasar el día tanto en las actividades como pasando por los stands ¿habéis notado algo que también se ha comentado mucho? ¿un ambiente un poquito más familiar con el cambio de recinto? más familiar que 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 en Plaza España bueno que bueno esto es que no sé yo ya desde que estamos en Gran Vía que se ha magnificado pero también se ha magnificado todo la gente las ventas todo ha ido en concordancia yo veo que cada año el Manga Barcelona se va superando cada año más y y bueno si se ha incorporado público familiar también es muy necesario ¿no? Sí total son los futuros lectores ¿no? también y y mejor así ¿no? y que la gente vea todo lo que es el mundo del Manga no solo sectario sino que sea global y generalizado total sí sí completamente de acuerdo con eso era una como una lectura positiva que se había ido dando de ese también incremento de lectores otro tema que se trató mucho en el Manga Barcelona y y que yo creo que va a seguir dando cola este año y que dio cola el año pasado es el tema de los costes de producción y la temida burbuja hubo una charla de editoriales en el propio evento donde se habló de ¿hay burbuja? o ¿no hay burbuja? y hay muchas editoriales que no estaban ahí y yo creo que igualmente es interesante conocer el punto de vista de todas actualmente el mercado del manga en España ¿hay burbuja o no hay burbuja? a ver yo lo que veo es que hay una sobresaturación de títulos estos a ver digamos burbuja o como quieras decirlo como defines lo de la burbuja porque ha de explotar o ya ha explotado ¿no? no claro al final es una sobreproducción que se puede mantener en tiempo porque quien la produce pues tiene fondo para hacerlo no es una burbuja no lo explotará no es una burbuja porque no puede explotar simplemente es un momento de sobresaturación quien hace las burbujas no le explotará le explotará a los demás pero a ellos no no lo que sí que veo yo es hubo un año también se ha notado a nivel de de pedir tú trabajar con las agencias o con las editorias japonesas ha cambiado mucho ahora es mucho estamos en constantes pujas ha habido un antes y un después aquí no sé qué ha pasado esto supongo que a nivel de grandes aquí habrá habido unas unas escabachinas que digo yo ha abrido supongo que se habrá adquirido unos valores de pujas tan tan desorbitados que aquí ya se ha roto un poco todo y y ahora hay un poco las consecuencias que recibimos todos al final sobre todo el no sé el año pasado el otro sí que hubo una gran cantidad de licencias que que veíamos yo personalmente lo veía exagerado por la cantidad de lectores pero claro qué pasa que también interesa un poco esto si tú si tú por ejemplo eso es que es muy sencillo si tú como grande editorial sacas muchos títulos que casi no caben en las librerías quitas para quién no habrá espacio a nivel de librerías para ellas que lo tienen asegurado y tienen digamos el monopolio de la distribución y su visualización en librerías o para las medianas o pequeñas entonces yo creo que estaba un poco cantado no sé que yo ya lo comentábamos que veíamos una estrategia de sobreproducción para copar mercado y perjudicar a niveles más bajos porque también ahora hay un momento en que hay mucha diversidad de editoriales van surgiendo muchas esto es interesante porque crea diversificación y rompe un poco el monopolio pero también los lectores y lectoras tienen que tener un poco en cuenta de dar un poco apoyo a las a lo que sea diverso y que no implique monopolio porque si no acabará desapareciendo la diversidad y acabará habiendo lo que es siempre el dominio de los cuatro de siempre y no podrás protestar porque decidirán lo que quieran en cambio cuando hay más diversidad y hay más pequeñitas pues pueden dar un poco de caña y que haya un poco de más comprensión o de empatía con los lectores sí justamente la pregunta que va también un poquito a raíz de esto creéis que el público mayoritario es el que aguanta podríamos decir el mercado manga es el público más hardcore que sabe y conoce a estas editoriales medianas o pequeñas o el verdadero público que mantiene el mercado son los compradores un poquito más esporádicos que compra en posibles sitios generalistas que a veces vemos esos berserk en infantil y nos echamos todas las manos a la cabeza ¿creéis que el apoyo de la gente que está más metida es suficiente o hace falta también el apoyo generalista a las pequeñas y medianas? bueno es un problema ¿dónde adquiere la gente los mangas? claro ahí pregunto también por el por el porcentaje desconozco si se compra más en sitios más generalistas por poner un ejemplo casa de libro o una tienda de cómics especializada por poner un ejemplo aquí en Barcelona centro ¿cómo puede ser continuará en Vía Lalletana? claro porque una cosa es si vamos a un evento allí sí que se ve el apoyo que da la gente a las editoriales pequeñas pero claro cuando entras en una librería allí ya las también y si vas a una gran superficie que es donde más población pasa y es donde puede haber más compra puntual claro allí existe está quien está la duda que me da ahí ¿queréis que es una situación que se va a estabilizar o que va a continuar esta como comentáis sobreproducción de las grandes en los próximos años? aquí es estable una burbuja estable una burbuja estable de locura casi la intención yo veo es hay mucho músculo aquí es copar mercado y no hay a ver recursos infinitos que los está haciendo no tienen problemas de supervivencia que va entonces más que nada es a nivel de lectores o lectores qué es lo que quieren de oferta de lectura si algo diversificado se quedarán con los bestsellers más comerciales y quedarse un poco ahí luchar un poco también con invertir en aquellas series de editoriales más pequeñas o medianas para que realmente no exista un monopolio y exista diversidad un poco y sobre todo obras que posiblemente no están en el radar de esas grandes que están peleándose por la próxima gallina de los huevos de oro e intentar ir por debajo del radar y buscar esa joya que nadie por poner un ejemplo que decíais que nadie la tenía en el radar y estaba ahí y solo hacía falta cogerla comentabas antes un poquito el golpe el golpeteo este de pujas en las en las licencias y que eso me imagino que hace que incremente también el precio a la hora de venderla es decir cuando tú determinas el número del tomo de precio el valor de licencia también va un poquito implícito en los años ha cambiado mucho esto mucho os habéis encontrado en medio de esas batallas varias veces por lo que veo bueno pero los vemos de lejos o sea no se ha tocado ninguna y yo se ha visto que nos toca pero no desde la barrera me bajo ya es decir nos hemos encontrado ya muchas veces que tienes la puja y ahí y ahí está y entonces bueno decimos muy bien haces la primera te viene la segunda y dices bueno ya está aquí me bajo no no ya últimamente ya no hace falta malgastar esfuerzos y pensamientos de ver que aquí puedo hacer aquí si quito de aquí pongo de allá y la vi contra golear sí no antes quizá a principio sí que vivías un poco con la ilusión porque dices bueno igual no se la dan porque no la tratarán tan bien aunque tú no puedas dar este tope puedes darle mucha más vida en el a lo largo del tiempo más cariño claro tú piensa que nuestro catálogo desde que hemos empezado sigue vivo con nosotros desde una catejani hasta el último que hemos sacado claro la mayoría de las grandes editoriales cuando sacan una novedad que les dura un mes dos tres y cuando son obras en publicación muy largas se eterniza a veces la publicación imagínate claro ya no te digo esto un tomo único qué vida tiene en una gran editorial el tiempo de vida que pueda tener a nivel de promoción un par de meses y da gracias y si tiene mucho éxito y mucho eco medio año a lo sumo después se convierte en fondo de catálogo que está por ahí de vez en cuando muy de vez en cuando algún tweet claro la ventaja de las pequeñas editoriales es que aparte que le das una calidad y un formato de mayor calidad y más cariño es que se mantienen vivas durante bastante mucho más tiempo y entonces esto puede antes quizá se valoraba se podía tener en cuenta este aspecto pero ahora ya ahora ya ven que el mercado español ya hay suficiente músculo económico para exigir pasta y lo están haciendo porque realmente se ha roto aquí un poco la barrera sí 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 entonces ahora incluso nosotros mismos cuando pedimos una licencia el porcentaje ya es más elevado y el número mínimo de ejemplares que tienes que solicitar también es más elevado o sea que los propios japoneses se han dado cuenta que aquí se está empezando a mover la cosa y ellos mismos han subido los requisitos mínimos ¿no? por así decirlo sí ya sabe bueno aquí se puede ya ven los mercados de cada país supongo que antes lo consideraban aún aún por despertar no hay un mercado francés que ahí es exagerado o italiano y ya ven que aquí ya no ya hay suficiente capacidad económica y entonces también van un poco más así pues es es contundente y sin duda especialmente interesante y otro de los temas que se habló el año pasado y que creo que también va un poquito en relación a esto es el tema de de los precios de producción ¿no? ha sido un año yo creo que caracterizado por la subida de los precios de los tomos creo que ha habido que no ha habido editorial que no haya subido los precios a nivel general ¿qué ha pasado? ha cambiado mucho la situación de imprimir un tomo en un año sí nosotros no hemos subido no, no lo sé no hablo justamente de vosotros pero sí la verdad es que sí yo por ejemplo tenemos alguna serie ahora que igual sí que tendríamos que hacer alguna reimpresión y la verdad es que no no se pueden mantener esos precios no es por tema de papel se ha hablado también de de que ahora tener un hueco para imprimir es también otra batalla ¿no? para ganar ahí sí, sí claro tú bueno depende de qué época del año también las imprentas también juegan un poco con eso que si tú quieres un poco la urgencia pues la pagas esto encarece y si no pues tienes que esperar los tempos pero bueno también te tengo que decir que hay imprentas que puedes buscar al igual que no tienes por qué ir a las que realmente a las de siempre a las de siempre o las que te exigen estas condiciones que las encuentro yo abusivas como todos los sitios siempre no todos son abusones y tampoco no hay que darles de comer a lo que veas que alguien abusa pues no buscas la alternativa y entonces pues bueno pues ya hubo el tema del papel que ya se hizo un poco de un poco de especulación ya hubo durante la pandemia una especulación increíble con el tema de papel había quien compraba comprando papel para imprimir a tiempo después entonces almacenes de papel y que todos esperábamos un poco que hubiese que pasara todo esto un poco y que hubiese como la bajada de la especulación como ahora con el aceite pues no pues no ha venido no han bajado los precios se ha quedado las mismas imprentas ya mantienen estos precios no han bajado todo y que hay cosas que ya han bajado y se han equilibrado nunca ha vuelto a ser tan bajo pero no tienes por qué mantener igual que la gasolina sí ha habido una subida enorme ha bajado pero la bajada no es a los a los valores de antes ni mucho menos no quizá quizá puedas notar no tanto la subida eso sí te tengo que decir si produces si haces una tirada grande yo estamos hablando nosotros notamos mucho el incremento porque hacemos una tirada baja digamos si yo lo considero nosotros somos como artesanales como artesanos del libro y entonces aquí sí que aquí la subida es porcentosa todo y así nosotros intentamos asumir un poco esta esta subida habrá el día de que tengamos que hacer alguna reimpresión y si y algo tendremos que subir lo que sí que si hay si tú haces una tirada si hiciéramos una tirada mucho más grande porque es una tontería por parte nuestra porque no la vamos a vender por lo tanto no hace falta hacerla sí que no se nota tanto las subidas claro me imagino cuanto más imprimes lo ganamos algunas veces y aquí lanzo la última pregunta al respecto de este tema nos gusta mucho mirar al vecino y ver los precios y tal y siempre me gusta él cuando vendamos se hablaban de no sé cuántos números espectaculares de cuando vendamos lo mismo en My Hero Academia que se vende en Francia en un tomo 37 en plan una serie mega larga en publicación un tomo 37 que debería estar a la baja como comentabais antes que el primer tomo muy bien y después más o menos va bajando cuando se venda así podremos tener esos precios porque las tiradas se corresponderán y podremos bajar los precios ¿creéis que ahora mismo punto número 1 el manga está caro para el consumidor y punto número 2 ¿creéis que hay alguna opción de bajar el precio? a ver la manera más fácil de bajar el precio y si nos miramos los vecinos italianos y Francia que tienen los precios de manga que tienen es por la es decir si algún día hablamos no nosotros porque nosotros no marcamos el precio no somos nosotros los que pero si alguien algún día habla de las ventas que tienen o la producción de tomos que hace se podría hablar un poco y todo el mundo entendería un poco mejor yo tampoco no lo sé la verdad lo que venden los demás las tiradas ajenas sí pero sabemos lo que vende en Francia solo ya imprimir lo que vende Francia es que aquí el manga estaría a mitad de precio igual ¿me entiendes? es impensable ahora mismo eso yo no sé cómo puede estar un bestseller aquí lo que se llega a vender pero no creo que estemos a niveles de Francia en Italia vamos creo yo igual sí porque como que todo está todo muy hermético y no se sabe pero pero claro si tú tienes si tú tienes una serie que por decirte algo que vendes mil ejemplares no puedes tener nunca nunca los precios de Francia es imposible mil o dos mil estamos hablando de algo residual en comparación 10 mil 20 mil 50 mil entonces sí que podías hablar de tener los precios de manga más bajos además también otra manera que todos nos planteamos de decir bueno bajas un poco digamos el coste del papel es decir el papel tan lo típico quitamos la sobrecubierta no lo podrías bajar a mitad no podrías equiparar igual que Francia porque generalmente para tener digamos los precios de Francia o Italia utilizan el papel rotativo tener el papel rotativo implica una producción de ejemplares monstruosa sí además también se confunde mucho que el papel más blanco dicen es más es más caro y no es así a veces el papel reciclado es también un poquito más caro depende depende de bueno del gramaje que son más comprimidos que no parecen más densos el cuerpo si puedes bajar precios pero claro ahí está un poco ponerlo en la balanza creéis que si abaratamos el precio como eso no bajando la calidad entre todas las comillas la calidad y tener una producción enorme es decir yo por ejemplo puedo decir bueno yo bajo la calidad bajo la calidad pero si hago este tiraje que te voy a bajar un euro y por siguiente la gente dice para tenerlo así prefiero pagar el euro extra ahí estamos para que veas un poco la idea un euro un euro y medio es que no no se puede bajar a mitad de precio a mitad de precio tiene que ser cantidades suficientemente grandes para que entre otro tipo de impresión que es la rotativa pero entonces claro cuando estamos hablando de producciones tiradas muy grandes sí que una bajada de calidad también se refleja mucho más entonces estamos hablando siempre de tiradas grandes es lo que te permite realmente flexibilizar bueno disminuir costes o tanto por la cantidad como por la calidad por la calidad también en tiradas pequeñas queda todo más no más limitado porque mira pensa una cosa los royalties son los aquí no lo puedes bajar vale traducciones tampoco maquetaciones tampoco rotulistas tampoco esto no lo puedes bajar para un mismo tomo son fijos son fijos vale tú tienes estos precios fijos estos gastos sí lo único que te queda lo único es la impresión donde puedes tú manejar un poco regular el precio claro pero si no lo que decís si no se imprimen cantidades monstruosas por mucho que bajemos la calidad el precio va a ser tan mínimo que tan es que solo hay esta parte sabes es complicado nos preguntan por el chat que es el papel rotativo para que todo el mundo esté un poquito en la misma en la misma línea que es imprimir en papel rotativo bueno rotativo es el típico de los diarios que entran unas bobinas y es una producción es papel continuo es un rollo de papel y ahí tirar que va tirando de una calidad mucho menor son láminas son láminas la manipulación todo es exagerado sí es otra historia es una es decir yo con mi producción no puedo hacer no podría hacer una calidad de rotativo es que no me entra ya me tendría que decir hola me tienes que traer toda tu producción de todos tus 5 años para meterlo y aún así aún así tienes que decir a otro editor que lo meta también para poder yo meter en rotativa lo tuyo y tengas un precio es que es una es una completa una completa locura claro yo no creo que no sé cómo están no sé cómo están las ventas de las grandes editoriales que de algún título supongo que sí que podría algún título tan vendible y de tantos años sí que podrían bajar precios esto sí pero tú piensa cuántas series realmente son realmente un bestseller que te permitan poder bajar claro sí y bueno quien lo podría hacer con las pocas series que hay que se pueden hacer tampoco no lo hacen porque porque y a veces es lo que hablamos muchas editoriales tienen el tema de tengo un super ventas que me cubre todas esas fracasos o esas series que no llegan a cubrirse por sí mismas en oso os pasa tenéis alguna obra que no se aguante por sí misma a nivel de producción una que nos ayude a las demás hay alguna que no haya llegado a ese mínimo que digamos me quedas cero no no sabes que pasa que si hemos la cuidamos la empujamos la mimamos sí sabes que pasa que si hemos tenido una que le ha costado como aquel que lo que dice Sergio le ha costado un poco las ventas iniciales de tener un cierto decir ostras no pasa nada porque con nosotros tiene suficiente tiempo para que para que llegue a su madurez de ventas es decir nosotros no tenemos ninguna serie que en un mes lo haya petado no si tenemos una serie buena que ha tenido buenas ventas ha tenido una trayectoria de un año es muy distinto y también como habéis dicho que vais también teniendo una trayectoria un poco de increxendo en la propia editorial de que cada vez vais teniendo más números me imagino que no no hablabais solo del evento sino también un poquito a nivel general ¿no? sí sí nosotros estamos muy contentos porque desde que empezamos ahora pues evidentemente las ventas nos han ido acompañando de manera creciente moderada a lo largo de los años y la verdad es que nosotros también notamos en su día el aumento este el pequeño boom que hubo de ventas que todas las editoriales tuvieron pospandemia entonces también nosotros vimos que también digo bueno mira y hemos tenido la suerte que incluso pospandemia que quizá otras han padecido cierta disminución en nuestro caso no nos hemos subimos y nos hemos estabilizado en ese nivel en esa subidita que tuvisteis sí estamos muy contentos porque de momento no hemos padecido bajadas posteriores que sí que muchas han tenido sino que parece que un poco que nos hemos consolidado nosotros con nuestro catálogo y con nuestras ventas sí que han cambiado los canales de distribución bueno distribución no de distribución no me refiero a canales de consumo posiblemente sí sí de ventas es decir a nivel lo que te comentaba a nivel de librerías hay la política de que de que se ha de que se ha acopado los espacios de las estanterías de las librerías y es verdad que se adquiere menos ¿vale? antes sí que podías tener alguna librería que tenían todo nuestro catálogo y lo iban reponiendo ahora van más por las novedades o si alguien pide alguna reserva pues la solicitan y ya está ¿no? ya no está siempre ahí nuestro catálogo full 24 horas pero sí que esto todavía sí no nos ha bajado las ventas porque ¿qué pasa? pues quien no nos encuentra en librerías lo compró directamente es que no estáis aquí yo siempre digo pues mira resérvalo pídelo pero claro si el librero o librera en ese momento dice pues yo no voy a pedir dos tomos o tres o lo que sea pues la gente se espabila y nos llama a nuestra web donde Sergio y yo muy gustosamente hacemos los proyectitos y se los enviamos los enviamos con todo el cariño y no hay problema además aún tenemos potencial a día de hoy aún hay gente que nos descubre claro total y que las propias redes yo creo que también hacen mucho tema de eso hablando de redes nos haría mucha ilusión aprovechando que estamos aquí dale por favor estamos a 2.900 seguidores 2.900 un momento en twitter sí espérate 2.979 por favor estos 21 que nos sigan ya que queremos llegar a los 3.000 ya de una puñetera vez porque es que llevamos estancado sin variar el 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 este queremos llegar a los 3.000 que no queda nada darle ahí ese amor si llegáramos haríamos claro celebraríamos con todos los seguidores celebraríamos algo hombre hay que celebrarlo hay que celebrarlo yo sé que a más de uno le haría ilusión esa celebración y además aprovechando justamente que sacáis el tema de redes sí que ha habido un un movimiento un incremento también de de divulgadores y de cuentas dedicadas al manga y el anime en catalán y que también habéis hecho una muy buena relación con ellos a lo largo de este dos mil dos mil veintitrés especialmente cómo ha sido un poquito el el contacto el trabajar con ellos cómo cómo ha sido eso porque la verdad yo he ido viendo fotos he ido viendo tweets y la verdad es que ha molado mucho sobre todo cuando ibais a anunciar Silver Day hubo ahí un un juego en propio Twitter entre todas las cuentas que fue especialmente divertido bueno pues pues muy contentos la verdad es que es un placer trabajar con los llamados Power Rangers Super Sentai ¿no? últimamente quizá han cambiado el nombre la verdad es que muy contentos son una gente que hace muy bien también su trabajo potencian mucho todo lo que es la cultura la edición en catalán realmente se lo están trabajando mucho nosotros siempre estamos a disposición de lo que necesiten para ellos y para cualquier otro que sea que se dedique a divulgar la cultura y la verdad es que nos hacía gracia ya que ya que somos nosotros también pequeñitos pues nos hacía también ilusión pues que también se diera a conocer de manera más detallista más apeticomité pero que al final también se hizo tuvo su resonancia bastante grande y bueno y la verdad es que fue una propuesta por ambas partes y y que al final ha funcionado muy bien ¿no? sí es una manera muy distinta y y que también permitía un poco también promocionarnos todos un poco ¿no? y hacerlo diferente desde fuera habiéndolo visto la promoción un poquito a nivel general sin estar dentro la verdad es que yo la recibí muy guay yo me lo pasé muy bien en esos días intentando con las pistas lo de Silver Day me gustaron mucho las fotos de cuando fueron a visitaros creo que hay una muy buena sinergia ahí que crear y espero que 2024 pues siga ampliándose este tipo de colaboraciones en redes que yo creo que ayudan en ambas direcciones tanto lectores como seguidores como después al fin y al cabo en futuros y nuevos lectores así que y tanto y ahí sí se demuestra un poco que el buen rollo que tiene que haber en toda la comunidad en todos los sectos y cada uno de los integrantes y la verdad es que bueno pues se demuestra pues que hay y que bueno entre todos pues al final somos un todos somos como una gran familia nos conocemos todos un poco ¿no? y tenemos que disfrutar un poco y y y las buenas vibraciones que tenemos que tener todos totalmente me secundo todo ese mensaje creo que en esta época de redes sociales necesitamos todos dar un poquito más de de cariño más abrazos y y como dices nos conocemos todos no hace falta absolutamente nada más que que buen rollo y disfrutar de lo que al fin y al cabo es nuestro hobby ¿no? que estamos aquí para para ello vamos si os parece ahora sí que sí a por la licencia del Maga Barcelona Kamen Rider Black obviamente no podéis dejar de lado Aishinomori yo creo que ya es otro más de la familia y y bueno que os lleva a lanzaros con Kamen Rider Black más allá me imagino del éxito de Kamen Rider bueno sí a ver aparte de que ya era gritos todo el mundo por favor como la continuación un poco de Aishinomori y y digamos de la de la serie de Kamen Rider o todo lo relacionado pues era una asignatura pendiente lo que pasa que también hubo pausas entre medio por el tema de pandemias digamos los responsables de Aishinomori Productions tuvieron todo un parón dejaron de licenciar muchas cosas a nivel internacional y bueno hubo esta pausa ¿no? un poco obligada y pero bueno que tampoco no nos ha ido mal porque también hemos podido justo anunciar en su 35 aniversario ¿no? del Kamen Rider Black sí que es digamos ya una obra de más thriller ¿no Sergio? más oscura más oscura más profunda muy interesante diferente pero sí que te permite seguir un poco la línea si te gusta Kamen Rider y si no pues bueno también te puedes adentrar con el Kamen Rider Black y la verdad es que bueno pues ya contentos de que también podamos nosotros ser los embajadores de esta obraza en este caso me imagino que los tomos mantendrán mismo tamaño y formato que los de Kamen Rider ¿no? sí 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 lo que pasa es que se salen más gruesos porque son tomos dobles no sé si llega 400 al primer tomo sí estamos por allí sí entonces será será más o menos como el de Getter Robot ¿no? como Getter más o menos tres tres así depende de que de cinco pasan a tres bueno de cinco o seis seis pasan a tres pasan a pasan a tres y y y bueno ya estamos también en ello de cara a verano podríamos esperar el primero sí sí saldrá con Comic Bar Comic Barcelona ¿para? Comic Barcelona ostras mayo ya me gustaría igual pues siente muy pronto ¿no? a ver a ver no bueno le estamos poniendo caña a la POE sí no la POE a ver sería en abril ostras por eso a principio de mayo bueno no sé no sé qué decirte ojalá sería sería buena sería buena fecha pero tiene que claro pero se hay que esperar un poquito más también te digo que no hay problema se va a recibir con muchas ganas así que aquí por aquí incluso ya están preguntando tema de cofre un poquito en la línea de otras obras bueno claro si podemos con Kamen Rider sí que nos dieron permiso de al final también realizar aparte de las cartas poder realizar el cofre nuestra intención también porque es la verdad la edición última que hicieron la japonesa muy bonita oscura también también me gustaría Sergio que también tuviera el cofre sí la idea es esta por parte nuestra seguir con las chuches claro claro lo que pasa nos dejan pero bueno lo bueno es la intención y que se queden esas chuches así que esperemos que haya suerte y que os den el visto bueno yo creo que lo bien que tratáis a Ishinomori nos deberían poner de creo que Shogakukan puede ser la editorial sí me parece que sí que esperemos que nos pongan mucho mucha pega y sí sí ahora ya ya hemos cogido un poco la manera de trabajar pero bueno y también Kongo Ranger que también de Shotaro pero sí que eran eran difíciles muy estrictos sí 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 muy no no el problema es que te dicen que no pero no tampoco no te dicen no pero bueno vale pero qué te dicen que no y ya te buscas tú él por qué no no claro otras te dicen mira no así esto no puede ser así o de ser así está queda claro y no esto no puede ser así no eso no bueno no pero bueno no pero qué claro otra propuesta no no y al final hasta que ves el sí entonces ya ves un poco por dónde pero claro no es muy no es muy fluida no es muy bien bueno al menos si con la práctica la práctica hace el maestro y yo creo que ya más o menos los tenéis pillados por los cuernos que se dice así que esperemos que que sea fluido y pues con ganas os iba a preguntar si con si creéis que justamente con con Kamen Rider Black puede llegar un público que no haya estado metido en las obras de Ishinomori por ese carácter más adulto y hago un pequeño hincapié antes de la pregunta que justamente Lady Manga que hemos hablado justamente antes de divulgadores y divulgadoras en catalán gracias por esa raid que nos hagáis de hacer un besazo y bienvenidos y bienvenidos a quienes estáis por aquí noche de de miércoles pues con oso pues ya dando las últimas pinceladas de de la entrevista recupero la pregunta perdón el tema de nuevo público al tener un carácter por si vente un poquito más oscuro y adulto cercano al thriller ¿creéis que puede venir nuevo público gracias a a este estilo? sí yo creo que sí no no a ver quien es quien ya he seguido The Ishinomori pues es que está cantado no hay duda en ello pero que también bueno también tenemos Getter Robot que también es como más son nuestros pueden ser puntos de vasos comunicantes sí pues también es un perfil así más bueno Getter Robot es un pelín más gore más violento y bueno creo que sí que no le puede puede ser atrayente para para que no conozca Ishinomori sí que le le cree curiosidad la obra ¿y creéis que por ejemplo que ahora muchas plataformas estén trayendo también películas de varios de los personajes que tenéis en cartera ayudan a las ventas lo habéis notado por ejemplo está ahora recientemente sin Ultraman en Movistar a finales del año pasado salió en Prime Video justamente Shin Kamen Rider ¿no? ¿lo habéis notado un incremento de interés en estos personajes a raíz de la llegada de las películas o no ha habido esa conexión? bueno a ver quien 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 conoce Kamen Rider por ejemplo ya es ya es de nincho y quien no lo conoce pues nosotros no se acerca a la peli o sí bueno pero sí que nos han comentado que en Kamen Rider por el hecho del Kamen Rider Black Soon ah sí sí quizás el anime ¿no? o la peli no la película la película sí bueno que estaba hace poco en Prime en Amazon sí no 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 es determinante pero pero alguno por ahí hay ¿no? es que pasa que claro tampoco no es aquello no son series de que estás de que salen a todos sitios o en una plataforma muy muy masificada y claro no no pero como lo típico ¿no? que a veces la llegada de productos secundarios acaban llevando gente para un lado y viceversa para saber si era algo que habíais notado vosotros o no que por siguiente comentario sí sí gente que se interesara por el Kamen Rider porque lo había visto en Prime por ejemplo sí sí pero a nivel de catálogo Kamen Rider sí Kamen Rider siempre la estamos sacando ya 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 funcionaba estancado o o que nos sale tanto continuamente nos está saliendo eh el Kamen Rider es decir entonces esto que supongo que quizás sí que tengas las influencias que lo que has comentado y también un poco la línea de lo que decías ¿no? que al ser una editorial con el catálogo que contáis ahora mismo seguís podiendo darle todo el amor a todas las obras del catálogo sin importar hayan salido hace más tiempo o menos tiempo que yo creo que se que se note yo creo que también por eso tienen tan buena vida es decir Kamen Rider el presidente no gozaría de la misma salud a nivel de manga si no la tuvierais vosotros y estuvierais ahí pues dándole el mimo y el cariño constante que merece por eso yo creo también que a nivel del mercado de licencias hay sitio para todos falta que que las grandes ocupen y abarquen todos los espacios ¿no? es decir hay obras sobre todas estas más de nicho o para un lector o lectora más más reducido no más masificado no más más cultivado o menos ¿no? hay sitio para que las pequeñas editoriales tengan su supervivencia y y tengan su sitio ¿no? por eso mismo es decir no hace falta nosotros tampoco es que necesitemos nosotros vender X ejemplares muchos elevados para para que sea viable ¿entiendes? porque también nuestra infraestructura es más pequeña y entonces aquí tiene cabida bueno yo escucho mucho que ostras esta serie pues no ha tenido malas ventas pero igual han sido malas ventas para un editorial mediano o grande pero para una pequeña pues incluso le sería beneficioso ¿no? todo es relativo ¿no? es decir según tus expectativas y tu modelo de negocio las ventas son mejores o peores según tu estándar ¿no? por así decirlo y tus necesidades total total yo sigo creyendo que hay hueco también para todos pero me da miedo que un poquito lo que has comentado antes ¿no? que este mercado un poquito también del reventarlo todo al máximo posible se acabe llevando esas pequeñas y medianas por medio por no poder luchar simplemente y eso me daría rabia bueno esto es esto es la intención esto es la intención y es lo que se está haciendo esto que os quede claro a todos y entonces también os tiene que quedar claro a todos vosotros pues cómo remediarlo apoyando ¿no? ya está pues yo creo que con ese mensaje nos quedamos antes de la última pregunta antes de soltar un par del chat para 2024 ¿qué tenéis en mente? manteneros en esta línea aumentar por otro lado ¿cuál es el objetivo de Oso? en 2024 vale nosotros es traer más tesoros como los que tenemos lo que sí que está claro nosotros somos una editorial que tenemos una producción ya constante y establecida nuestra intención no es incrementar el número de series es decir si sacamos seis tomos dobles nuestra intención no es sacar ni ocho ni diez ni doce nuestra intención es continuar no hacer la filosofía de crecimiento intentar ser más grandes todo eso igual en contra de nuestra filosofía claro nuestra idea es mantener nuestra producción lo único que como todos tenemos que hacer para sobrevivir es potenciar las ventas de cada uno de las series que sacamos no es cuestión de como que vendo poco saco más novedades para compensar lo poco que vendo no qué tenemos que hacer pues cómo podemos vender mejor aquello que sacas sin tener que producir más y aquí entrar en bucle que es lo que está pasando también un poco y la idea es un poco es esta es decir sacaremos tenemos cosillas muy interesantes apunto a punto ya las iremos diciendo cuando podamos pero muy en nuestra línea bueno yo creo que es el mejor mensaje que se puede lanzar en estos momentos que es el el continuar y darle amor a las obras que yo creo es un poco lo que hemos estado hablando en general durante durante esta entrevista porque pues primero de todo se lo merecen aún hay público que no que no las conoce y seguramente se pueda se pueda ir llegando más pronto más pronto que tarde y nada muchos ánimos tanto con con esta labor que estáis haciendo que ya sabéis por aquí nos encanta y seguiremos consumiendo y disfrutando y con esas cositas que por ahora están un poquito secretas que salgan bien y que y que encontréis esas joyitas que comentáis que que acaben llegando más pronto que tarde antes del sorteito y para ir ya cerrando un par de preguntas del chat que no quiero dejar sin responder nos preguntan a Camallé por el tema de los álbumes para archivar cartas es un tema que aún está sobre la mesa o actualmente está un poquito en stand-by no, no está sí, sí es que nos pasó que no dimos a paso para el manga preparando el manga a Barcelona y que sacamos al final la novedad del Silver Day que estaba programada para enero hicimos el esfuerzo de pasarla a diciembre porque también era Mega Man Mega Man ya estaba ya tocaba para diciembre entonces si sacamos anormalmente imagínate si sacamos una novedad cada bimastral sacamos en diciembre 2 claro nosotros nos implicó sacrificar incluso lo que es octubre noviembre que teníamos programadas unas ferias pues dejamos de ir porque claro o vamos a ferias o editamos las dos cosas es que somos no tenemos más capacidad y entonces sacrificamos un poco el ir a ferias para poder tener precisamente Silver Day y darle la importancia y su momento que creemos crucial con el manga Barcelona y en vistas de todo este cuaderno para colocar todas las cartas y los extras que siempre ponemos ya estaba confeccionado está todo lo único que también ahora tenemos que encontrar dentro del momento de las programaciones de las publicaciones que tenemos cuando pum lo sacamos pero que saldrá seguro perfecto o sea lo podemos esperar para este año sí o sí perfecto pues ahí queda y también nos preguntaba Nakamaye una pregunta un poquito comprometida dice por aquí pero bueno va en relación a la línea science manga habla de línea history a futuro tenéis algo mirado ahí me imagino de corte histórico que también podría ir dentro de la línea science manga según el enfoque claro ahí cabe todo lo que sea ciencia y conocimiento pues sería sería interesante justamente ayer celebrábamos en el directo de noticias el regreso de 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 termae romae esta comedia de baños termales japoneses que aprovecha y explica la historia del Japón y el significado de los baños termales que es maravillosa y por desgracia pasa siempre desapercibida así que ojalá podáis encontrar también algo que la historia tanto del Japón como del mundo pille algo de valor pues yo creo que nada más mientras hacemos el sorteo aprovecho Olga Sergio para que aprovechéis y lancéis un poco el mensaje final que queráis enviar a los espectadores para participar recordad entre los suscriptores del canal le podéis dar exclamación megaman y vamos a ir recopilando los nombres para hacer el sorteo así que Olga Sergio el micro es vuestro bueno que más podemos decir después de todas las preguntas que nos has hecho muy acertadas más que nada si hubiese alguna otra duda de última hora para poderla contestar pero bueno nosotros si no encantados de estar aquí contigo de que nos ofrezas la posibilidad de podernos explicar de poder conversar intercambiar opiniones que siempre nos encanta también y que todos sois bienvenidos aquí en Prades en nuestra pequeña sede que está abierta al público siempre que queráis los que veis más cerca algunos ya nos han visitado y estamos contentos de recibiros pues me me apunto la invitación que siempre he tenido siempre veo las fotos me da una verdadera envidia me tengo que pasar por por Prades a visitar a visitaros y a pasarme por ahí a las a las oficinas ¿no? de Oso que la verdad es que otra cosa no pero son son maravillosas pues vamos a aprovechar vamos a lanzar ese sorteo del primer tomo de Megaman Megamix para dejaros con los dientes largos ya os digo yo que cuando acabéis el primer tomo vais a ir a comprar el segundo porque se queda calentito así que Megaman Megamix número uno se lo lleva a ver a ver quién es el afortunado o afortunada que sea el primer tomito de Megaman Megamix está la ruleta siempre le quito el sonido porque es un sonido estampótico rockero con la guitarra distorsionada y digo no no en plan y yo aquí con la fusiquita tranquilita digo no no es para perturbar a nadie a las 10 de la noche no es plan pues mira Susana 1988 25 ha sido la ganadora Susana envíanos un susurrito por aquí por por Twitch pues básicamente con tu nombre completo dirección número de teléfono de contacto y indícanos si quieres el tomo en castellano o en catalán para hacerle llegar toda la info a los a los compis de Oso para que te hagan llegar ese Megaman Megamix que la verdad lo he dicho no es por hoy la entrevista es que lo tenía pendiente y lo he aprovechado y lo he leído hoy en el metro y me lo he pasado como un nene tiene un dibujo maravilloso y ahora me apetece jugar a Megaman así que trabajo trabajo del tomo hecho no estaba pidiendo no estaba pidiendo más lo ha cumplido perfectamente y Olga Sergio mil gracias por las pues van a ser casi hora y cuarenta de directo gracias por abriros por hablar de la situación que ya sabemos que esto a veces es muy hermético y se agradece poder hablar de estos temas también para que podamos conocer que hay detrás de la producción que está muy bien tenerlos en la mano se leen bastante más rápido pero hay un trabajazo detrás de un montón de personas editores traductores maquetadores hay un equipo gigante siempre trabajando y hay que daros todo el valor y todo el cariño que os merecéis porque esto es un un currazo como la copa de un pino así que mil gracias por pasaros a vosotros a ti y vamos a aprovechar ya ahora sí que sí nos vamos recordad mañana tenemos a a Maddy Rivas a Umaru para hablar de su último libro aquí a las ocho y media y también recordad que a las nueve de la mañana está Leo con el dorayaki matinal para tomarse pues un cafecito con vosotros hacer un poquito el friquerío que siempre viene bien mil gracias a la gente del chat una última vez gracias a Olga y Sergio y os dejamos con Ruki buenas noches descansad un besazo nos vemos